Bienvenidos de nuevo compañeros a otro pues JZ te responde o videos de respuestas que hacemos en Twitter que luego me preguntan oye y como participo en Twitter o en estos videos pues es simplemente de que chequen la publicación de Twitter a principios de mes y en Instagram a finales de mes y pues ahí me comenten en esa publicación su pregunta y bueno pues empecemos muchas preguntitas esta me gusta es muy curiosa, si tu pudieras elegir cual seria tu superpoder yo tengo una respuesta muy particular que probablemente nadie de ustedes comparta yo escogería el poder viajar eternamente a través del universo o sea vivir eternamente pero viajando por el universo viendo todo lo que es estar ahí hasta que el universo en si se muera que supuestamente, a mi me gustan mucho estos temas bien geek, supuestamente en un trillón de trillón de trillón de trillones o sea son como 100 ceros o más supuestamente lo que impulsa el universo que es la energía oscura pues va a dejar de impulsarlo y el universo en si se va a congelar no tanto que va a morir sino que pues va a dejar de existir pues el tiempo y todo eso pero a mi me gustaría eso, o sea poder viajar toda la vida del universo, viajar, imagínense todas las cosas que verías, como se extinguen los agujeros negros o sea imagínense ese desmadre, yo escogería eso ¿no? ¿cómo entrenar si soy actomorfo con panza? no influye el que seas actomorfo con panza y eso entrena, supuestamente los actomorfos deben de entrenar, todos tienen que encontrar su manera de entrenar tú en lo particular no sé cómo debes entrenar, no te conozco si un hombre de 40 años o más hace TRT por medio año puede dejarlo así en un tipo post ciclo se puede, sí, pero ya a mis 40 años yo me metería a TRT sí o sí aunque no usar esteroides, o sea ya tus 40 años como hombre ya tu testosterona va para abajo y yo me meto a TRT y vivo feliz de la vida, yo, yo, tú no, no sé, no sé ¿qué pasa si una persona padece de presión alta y quiere usar esteroides? controlando las comidas, yo no lo haría, yo compa no lo haría, ¿por qué? porque por los esteroides te van a subir la presión arterial quieras o no y si ya tienes problemas con eso, ¿para qué queremos? ¿no? ¿a partir de cuántos miligramos de texto en sangre se puede empezar un PST? un PST se empieza porque ya traes en 100 ceros, o sea, por eso siempre que va a ser un PST yo recomiendo que se hagan exámenes de sangre, porque hay personas que en realidad no les afecta su eje hormonal es muy raro, pero puede darse un caso tuyo, ¿para qué carajos va a ser un PST si tiene los niveles hormonales normales? entonces siempre hay que checar qué niveles traes, si los traes abajo de lo normal se hace PST, así de fácil ¿introducirías creatina para una preparación de competencia? ¿cómo la dosificarías junto al sodio? la creatina depende de la fase, eso de que ahí te va a borrar y son pendejas o sea, la creatina te retiene cierto nivel de agua a nivel intramuscular, no te borra ¿se puede introducir? puede cuando te sientas más débil y todo eso con el sodio no tiene nada que ver cómo combines el sodio con ella ¿cómo recuperar tu metabolismo después de una mala dieta de definición? con tiempo, con tiempo y poco a poco administrando los calorías que necesitas ¿qué opinas del universo cinematográfico de DC? que vale para pura pito, o sea, yo no entiendo cómo teniendo Warner Bros. a los personajes más conocidos del cómic a Superman, a Batman, no pueden hacer una película buena con ellos ah, pero si le sale bien Aquaman Aquaman, cabrón ¿qué recomiendas usar como protector? un ciclo de tamoxifeno o arimidex, depende de qué estás usando porque hay veces que cuando hago press de banca me queda doliendo el hombro la técnica tiene mucho que ver la técnica con el hombro porque muchos culturistas y más que no uy, no, yo no hago press de banca plano porque me lastima el hombro es su técnica quieren usar mucho peso, no hacer una buena retracción escapular que muchos se burlan de ella pero pues para exactamente eso previene es más que nada revisar tu técnica ¿qué opinas del anastrozol que viene en los laboratorios Hunder? aléjate de ahí es una tontería o sea, el PST tienes que comprarlo en farmacia sí o sí y me vale pito quién te estén diciendo ¿qué? no, no PST farmacéutico 100% ve a la farmacia y compra todo lo que ocupes es verdad que cuando estás en etapa de volumen las calorías que quemas en el cardio deben de ser compensadas comience, por ejemplo, si hago bici, quemo sí, para eso tienes que hacer el cálculo dietético de pues todas las calorías que quemas en, ¿cómo se llama? en la actividad física ¿sigues recomendando Raygen? sí pero un monociclo de testo 150 miligramos de testo de farmacias semanales eso no es ciclo, hijo mío un monociclo de testo de 150 miligramos de farmacia solamente estás absorbiendo 180 miligramos totales ¿por qué? por el peso del ester pero nadie te dice eso, ¿verdad? ¿se puede hacer ciclo de clambuterol? sí, se puede un sujeto que debas, no sé, ¿verdad? un sujeto puede tener ganancias musculares a pesar de tener diabetes claro que se puede de hecho hay un competidor Ryan Terry no me acuerdas de Men's Physique que él tiene diabetes y velo ¿qué recomiendas para la tendinitis rotuliana? ay, a mí me pasó también me pasó al excederme de peso en sentadilla no me molesta para nada en el día a día pero al hacer las sentadillas de nuevo o al correr me empieza a molestar primero, pues yo te diría que te cheque el traumatólogo para ver qué grado de inflamación traes y ya que te diga él pues que procede yo cuando jugaba así me dio esa madre en la pierna izquierda y era un dolor ya al grado de que aún y estando acostado sin hacer nada me estaba doliendo y si me tuvieron que inyectar no sé qué mierdas en la rodilla inmovilizarme la pierna durante como dos meses ve con tu médico y siguen con este pinche pregunta se las voy a contestar y ya les voy a contestar de manera dura para ver si así entienden buena tarde ¿qué opinión tienes respecto a la testosterona que venden en similares? me da curiosidad ya que aparece como Mark Kavayer su nombre primotestón a ver esto va en general a todos los que preguntan esto es Bayer no sean pendejos no es marca similares las similares tiene un contrato con la farmacéutica Bayer para ellos poder vender esa marca de testosterona déguense de pendejadas ¿cómo? ¿por qué siguen cuestionando cómo sale la calidad de una testosterona de una farmacéutica a nivel mundial? ¿cómo sale? pues bien cabrón si vieras la testosterona simi similares marca simi ok ahí puede entender pero si estás viendo la pinche marca del laboratorio Bayer ¿por qué mierda se la pasan preguntándome eso? es que parecen brutos y esto lo dijo bien David y suena feo pero es la realidad esto solamente se da porque la gente es demasiado coda o demasiado que no tiene dinero y descubrió el primotestón cuando el simi se empezó a darlas a 60 pesos más barato cabrones yo la compraba primotestón desde hace 15 antes de que nacieran en el Walmart que la promoción compras tres te regalan una pero no primotestón primotestón porque ya es barato mamen hijo ¿cómo saber la cantidad exacta de gonadotropina después de un ciclo o qué valores se toman en cuenta para determinar la cantidad exacta exámenes sanguíneos? ¿qué opinión tienes de la leche al ala con más proteína? pues ¿qué leche con más proteína? o sea ¿qué opinión puedo tener? ¿con los usos de ciclos en cuánto tiempo se comienza a tener problemas de diabetes por el consumo de carbohidratos ya que estos valores también se ven alterados aunque no te metas ciclos y te la pasa tragantante de carbohidratos va a alterar tu azúcar ¿se puede estar con un porcentaje bajo de grasa y algo rayado la mayor parte del año o es poco saludable dependiendo de qué porcentaje de grasa consideres bajo si tienes buena genética y se te da para ello puedes estar entre un 8 o 10% sin ningún problema pero pues no esperes en ganar mucha masa muscular ganar mucha fuerza y vas a estar haciendo 10 todo el año o sea que hueva ¿cómo conseguir patrocinios o contratos? ya tengo un video de cómo conseguir patrocinios a mí me han patrocinado varias marcas se me han acercado otras tantas me preguntan cómo he conseguido tal marca de ropa pues me la mandan patrocinios no tienes que ser el que se ve más mejor del planeta tienes que tener seguidores eso es todo mido 1.90 pesos 100 kilos antes pesaba 126 bien bajaste buen bajón de peso estoy todo flaco de los hombros y brazos y una lonja que parece a lo veis alrededor de mi abdomen bajo y oblicuos volumen o definición 100 kilogramos 1.90 yo metería volumen porque siento que eres una persona que bajo simplemente de peso yo metería un volumen tirando la recomposición ¿cómo diferenciar la pseudoginecomastia de la ginecomastia? ya tengo un video hablando de ello pero muy sencillito si levantas el brazo y te sientes suavecito o sea sientes suavecito sientes como la lonjita del estómago es grasa si bajas de peso y se va esa madre es grasa si no se va o sientes algo ahí duro un como tejido duro y así como esponjoso es algo raro de describir es ginecomastia y pues ya te chingaste ¿te harías un tatuaje? sí si supiera que o sea al día de hoy no tengo muy en mente algo que me quisiera pintar durante toda la vida en el cuerpo pero si algún día encuentro algo con un significado así pues sí ¿por qué no? ¿se puede hacer una definición bastante notable sin perder mucho músculo de manera natural? no vas a perder músculo inclusive en ciclo vas a perder músculo y el problema con ser natural pues entra el cortisol todo el estrés y todo esto pierdes más músculo ¿cómo hacer para ganar músculo si eres estudiante sin dinero y no puedes comer como se debe? algunos consejos por favor puedes comer cosas baratas que sean con un contenido calórico huevo atún leche pasta ¿qué más quieres? con eso y es barato la carnitina inyectable funciona adivina a ver adivina ¿cómo puede aumentar más rápido la masa muscular? con paciencia nada aumenta más rápido la ganancia de masa muscular y todos esos videitos piteros que ves por ahí en YouTube de cómo ganar tantos kilos más rápido son mentiras no se puede tendrías que estar metiendo un ciclo fuerte de anabólicos para ganar más rápido el músculo pero de manera natural no se puede ¿recomiendas los productos Best Labs? no hablando de alguien que alguien me diga por dónde responde estas preguntas primera vez que participo por Twitter ahí hijo mío ahí donde la pusiste ahí te la voy a leer el uso de insulina cómo manejarlo no me quiero meter en Patreon está ahí sí te digo pero aquí en YouTube no puedo meter en específico cómo usar ciertas cosas y luego con insulina que no va a faltar el idiota que se mate si un hombre se hace la vasectomía afecta la testosterona para el crecimiento muscular o afecta en algo y última pregunta pregunta curiosa la vasectomía es en sí que al hombre le cortan en forma muy general le cortan los conductos por donde avienta el esperma el hombre esto no tiene que ver con las gónadas con los testículos sigues produciendo testosterona simplemente no tienes esa conexión para aventarle la escupida a tu novia no se puede ahora bien si te castraran si te cortaran las bolas ahí sí va listo pito no vas a producir testosterona pero bueno aquí voy a dejar ya este video espero que les haya gustado compañeros unas respuestas rápidas no sé de qué tanto tiempo haya quedado no coincidentes preguntas porque muchas se repiten y eso pues lo pueden checar en lo que viene siendo las otras J7 respuestas jaladas y ya saben principios de mes en twitter finales de mes en instagram es donde estoy haciendo estas preguntas para ustedes en patreon también lo hago dos veces al mes pero ahí sí lo hago sin censura por completo por si quieren seguirme en patreon también son libres de hacerlo y pues nos seguimos viendo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!